Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Un juego que me está gustando bastante, pero también que me estoy perdiendo bastante Estoy grabando bastante a continuación de los capítulos, la verdad cruces olvidados Tenemos un mapa, tenemos una brújula, tenemos muchas cositas, la verdad Así que, bueno, nuestro objetivo de hoy es irnos a Sendero Verde Y ya está, simplemente matar a este tío y hacer esto, ya estaría Perfecto, vamos al maximito, supongo que ahora nos haremos daño y tal Uy, por aquí hemos ido Ah no, aquí está, por cierto, tengo curiosidad Tenemos dos gusanos, ¿no? Hola Tenemos dos gusanos, uno y dos, ¿no? Sí, oh, nos llueven monedas, ¿o qué? Increíble, 10 Bueno, 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 espérate, espérate que ¿Esto por qué? Por recoger a los gusanitos estos Vale, creo que ese nota es el padre Podría serlo, son graciosos Pero no hablan Vale, y tenemos la nueva zona esta de la ver, ¿no? Que puede ser muy chunga y que por favor no esté otra vez el tío este que no tengo ganas de cargármelo Genial Vale, pues de momento Un guay, vámonos por aquí Es que eres el puto amo Soy un crack, como veis, gente Soy un maldito crack Antes de nada voy a curarme un poquito Y venga, vámonos, que nos vamos El capítulo anterior creo que no fue, pero... O sí, no me acuerdo, ¿no? No sé si fue en el capítulo anterior cuando vinimos Y lo vimos un poquito Pero bueno Tenemos al señor ese que... Que suelta gas... Gaspeo Vamos a ver cuánto dinero me da el nota este Me ha dado cinco solo Me da muy poco Pero es comprensible, ¿no? Mira, me cago Mira, no, no he... Es que soy inútil En fin, lo siento, gente Vale, hay que tener cuidado con el señor pedete Y yo, Pablo, ¿cómo eres...? De verdad, esto es el mando, tío Esto tiene que ser el mando o algo Vale No, la verdad es que la culpa... Esta es la culpa... Es culpa mía, ¿eh? Creo, vamos ¿Qué mierda es esa, tío? Ay, qué guapo, tú Qué chulo, ¿no? Me ha dado doce Y me ha dado un poquito más Qué chulo No me había percatado Dos Vale Y aquí ya estamos en zona nueva casi, ¿no? El momento de vida está bien Esto me va a 184 FPS En 4K O sea que... El juego está... Coño, pues De puta madre, ¿no? Esta primera fase Ha sido súper eassy, gente Y aún así hemos tenido algunos problemillas Porque soy así de crack Pero bueno Vale, por aquí nada Y por aquí tampoco Y por aquí sí ¿Qué tenemos por aquí? Un único camino Me gusta eso No tenemos mapa Lo cual, pues Me jode bastante Porque mira que he ido a comprarlo y tal Pero... No podemos ir por aquí Vale, ojito Porque me da mal rollo La chica esa Que parece de las nuestras Tiene pinta Mira, voy a hacer esto La hemos tirado La hemos echado para atrás Creo Ahí no llegábamos No Ahí no llegamos Está eso Justamente medido Gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Que me estaba fijando en... En si esto me hacía daño El aire o algo Pero no lo parece ¿No? No lo parece Que me haga daño ¿No? Pero había notado Como algo especial En el... Y no sé Madre mía Me lo cargo del tirón ¿No? Vale, aquí Estas cosas me dan bastante dinero Uy, ¿no podemos subir ahora? Sí, sí, sí Vale, y ostras Hemos bajado Y no podemos subir Esto puede ser Un problemix Vale, vamos a ir por aquí abajo Que me parece Que es más fácil Y por ahí Se puede ir a la derecha O sea El camino es el mismo Sí El camino es el mismo Hola Y ahora nos vamos A la derecha Vale Cuidado con el amigo este Me cago en Suprima, tío Siempre Siempre tengo que ser Así de pingao Gente No sé cómo Lo consigo Pero así soy Tope crack Gente Tope crack Vale, vamos a ver Por ahí no podemos llegar A no ser que subamos Amigo mío Qué guay, ¿eh? Y ahora ya llegamos Justito Me imagino que antes No se podía llegar Oh Muere asqueroso Cuidado que explota ¿No? Vale, creía que iba a explotar Y iba a soltar el aire Porque cuando muere También lo suelta Al morir El muy Asquerosillo Muere asqueroso Ahí está el pello Vale, no veo que me haga daño Realmente Ojito Porque ahí Aquí, amigos Me cago en todo, tío Bueno, no pasa nada Esto será una especie de Es que no me deja saltar Porque no me deja saltar Vale, ahí no puedo Es que creo que ya no tengo Lo suficiente como para hacerlo Bueno Uepa, amigo Vale, ahora ya tengo Pero mira Como sé que se puede hacer Desde el otro lado ¿Qué cojones? Me cago en Panini, chaval Me ha reventado Me ha reventado Gente, me ha reventado Me ha reventado el mierda Seca este Mira, podríamos haber Fijado esto Para reventarlo Pero Hemos sido un poco Imbécil Y no lo hemos aprovechado Y de ahí No podríamos haber saltado ahí ¿No? Pero Sí que podemos Amigo Vale, no se rompe No se rompe Creía que esto podría Romper lianas Ahí tenemos Como cuernos O algo así Oh Estupendo Sí señor Me he dejado caer por eso Porque sabía que no iba Vamos Pensaba que no iba a morir Ahora tenemos una especie De atajito aquí Vamos a activarlo Quería saltar a la vez Pero no he podido Bien, por la derecha Se podía ir Pero por aquí abajo también Ojito Porque Muy bien Inteligente ¿No? Dentro de lo que cabe Aquí había aparecido Un enemigo Llámame loco Ahí está Lo siento Colegui Vale Se puede seguir yendo A la derecha A ver Estas zonas Siempre me interesan Más a la derecha Tío Lo de la derecha De momento Voy a pasar Un huevo Y claro Aquí tiene que haber Un secreto Sí o sí Míralo Y esto me da Mucho mal rollo Gente Amigo mío No me lo creo ¿Dónde he reaparecido? Vale, vale, vale Creo que sé Donde he reaparecido Es que eso me pasa Por impaciente Tío Vale Tenemos otro gusanito Vamos a Curarnos un poquito Ey No me lo creo Coño Qué mal Tío Qué mal Vale, yo creo que cuando venga Le podemos dar Supongo Supongo Vale, pero No lo he ejecutado bien No lo he hecho bien Aquí tenemos No No Cuidadito Vale, ahora un poquito mejor Que la cosa está rara Quería que era una especie De puerta Gente Vale Pillamos Estos dos Y continuamos por aquí Por la izquierda Hay que recordar que por la derecha No Hemos ido Vale, esa chica es importante Y este es el camino principal Vamos a ver si encontramos una zona En plan Me cago en su prima Es saltar justo Ay, que me he caído No me lo esperaba O sea No No lo he visto bien Ya, pues nada Reaparecen de nuevo Vale Y por aquí tiene que haber algo Lo sabía Inspeccionar Aquellos que abandonen La senda del rey blanco Se enfrentarán A la ley De A la ley De un Ok A la ley De un Ya veremos De que se trata Bastante fácil Realmente Del bichejo ese Igual me debería haber curado antes Pero bueno Ya sabéis como soy Eh Antes de bajar Que igual debería A ver amigo Te he visto Malaga Bastante fácil, eh Me gusta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ya está, ¿no? Vale Vale, está claro que habría que ir a la izquierda Vamos a ir antes Hacia abajo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Más cosas a la derecha Tío, en serio Pero bueno Parece que aquí se acaban Otra Ah, vale Un banco Genial Nos ha venido de perlas En serio Quiero un maldito mapa Tío O sea Esta cosa Para aprenderse de memoria Tío Venga, hombre ¿Qué cojones era eso, tío? Es que he visto al mierda este Y me he ido a por él Eh, eh Otra Ah, que hay una planta ahí que escupe Vale, vale, vale Pues simplemente Tenemos que pasar de ella, ¿no? Cuidadito Vale Un nota muerto aquí Es que eres tonto, amigo Más a la derecha A ver ¿Qué hay? A ver Yo confío Personalmente En que no haya más nada Tío Vale Vamos a curarnos antes Si es que eres inútil, amigo Lo siento Me cago en En serio No, no sé cómo fallo Esas cosas tan Ya está Perfecto Vale Aquí tenemos algo Algo que creo que Bueno, por aquí se puede seguir yendo O me lo parece a mí Ah, no, no, no Vale, me alegro Me alegro de que ya no se pueda A ver qué tenemos por aquí Bueno Oscuridad Genial Lo que yo quiero Ahí tenemos pinchos Pues casi justo, ¿no? Ostras Os acordáis De la linterna Esa que cuesta Mil y pico O algo así Que dice Bueno, bueno, bueno Estoy teniendo toda la look Y gente Que nos alumbra Y todo el rollo Bueno El problema va a ser Salir de aquí Gente Vale Aquí hay pinchos Inspeccionar Un rostro esculpido en piedra Pues ni lo veo Mierda Vale A ver dónde salgo Mira, en principio, ¿no? Vale, vámonos de aquí O sea Esto no podemos hacerlo Hasta que no O sea No No, tío No Paso, gente Me debería haber curado Quizás, ¿no? Vale Y ahora estamos Vale, vale, vale En la otra parte Aquí a la izquierda Que se podía ir Ahí arriba No se puede ¿Qué mierda Es esta, tío? Amigo Ya veo por dónde vas Y yo, tío Es que me cago en todo Joder Es facilísimo Pues nada No quiero estar O sea Hay que darle así Para abajo Es lo único Es fácil A ver si Ahí está Coño Con lo maldita Mente fácil Que es, ¿eh? Lo digo en serio O sea No lo digo en plan Para quererme Top pro Y todo el rollo No, no Es que es súper fácil Vale Pues Seguimos bajando, gente Y yo creo Que por aquí No es por dónde Hay que ir Pero Cañón nublado Me da mucho mal El rollo La mierda esa Lol Que explota Que expló Explota Explota Mi corazón No puedo hacer Esa tostería Con la garganta Así Pero bueno Uy, uy, uy Escucho al niño Ah, no, no, no Escucho al Lol No me acordaba Tío No me Venga Y me caigo Tío A ver Me cago en todo En serio No puedo pasar Por aquí Mi colega Es que lo escucho Como aquí Lo escucho más arriba Que a la derecha Gente No sé No sé Vosotros Si también Os pasa lo mismo ¿No? Pero lo dicho Coño Me he asustado Que cabronada Vale, vale Que rebota Que cabronada Tú Bueno Ok, ok Rebota No pasa nada Vale Esto Vale, vale Vale, bien Abajo Creo Llámame loco Pero creo que tenemos Zona Que no se puede ir O al menos No tenemos la visibilidad Venga Chaval Bueno, mira Ah, que va por mí Que va por mí Ahora me entero Que va por mí Colega Ahora me entero Que va por mí Creía que Hacia donde le daba Si daba en la pared Rebotaba, tío O sea Ahora me entero Bueno Pues no creo Tampoco Que sea tan Complicado No que va Un poquillo complicado Si que es El esquivar eso Un poquillo Un poquillo complicado Si que es El esquivar eso Gente Vale Vale, por aquí No se puede ir Ni de coña Pues muy bien Bueno Me gusta Zona Zona Que no se puede ir Mejor que mejor Ya está Aunque Uy Es que Es que No me salta Tío Las cosas Joder Lo digo En serio O sea No es broma Cuando Cuando Muchas veces Me quejo Hay algunas veces Que es culpa mía Y no me quejo Y ya está Pero es que eso Tío Es que hay veces Que de verdad Que no me salta Colega Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Y parece que nada ¿No? Ok Y me cago Vale Hay que ir por aquí Arriba Perfecto Que esto está Como Como quitado ¿No? Igual hay un boss Aquí o algo Uy ¿Quién tenemos aquí? Escuchar Hola amiguito Estaba a punto La banquera Ojito Hola amiguito Estaba a punto De cerrar E irme Hasta que llegaste Podría ofrecerte Los servicios De mi banco Si es Que la idea Te interesa Perder geo Es una tragedia Pero puede ocurrir Si lo llevas todo encima Mi caja fuerte Resulta mucho más segura No he perdido Ni un solo geo En mi larga trayectoria Como banquera ¿Te gustaría abrir una cuenta? Pues sí Pues sí O sea Cada vez que muramos No perdiremos geo Yo creo que es lo más interesante Nos cuesta 100 Pero No sé Si luego manqueamos Y nos pasa lo que nos pasa Veo que no tiene Ni un pelo de tonto La próxima vez que Una espantosa bestia Consiga vencerte Te aliviará saber Que tu geo está A salvo en mi coras Esto En mi caja fuerte Vale Vale Ahora hablaremos Hablemos de negocios ¿Cómo? Saldo máximo Vale 4.500 Es lo máximo Que podemos Que se podría depositar Muy bien Supongo que se depositará Automáticamente Cuando muramos ¿No? Me imagino O sea Que la vez Que hemos muerto Es una putada Porque Perdimos Todo lo que llevábamos Hola amiguito ¿Te parece? No, no, no Gracias Chío Calala Adiós Calala Calala Muy bien Pues Esta zona Ya está Completada ¿No? Prácticamente Espero que Cuando obtengamos El mapa La verdad Estación de la reina Ojito Porque ojalá Aquí haya Una especie De Uy Ahí tenemos Algo Raro Bueno Espero que Aquí haya Un punto No de guardado Pero si De cercanía No se Si me entendéis Vale Vale Me había Es que Me cago En todo Le había Dado Para arriba Y ahora No puedo Subir Ah Mierda Que eso Está Me cago En todo Lo que hable Tío Siempre Me caigo Con las Mierdas Ahí saco A lo mejor Ahí está El doble salto Gente O a lo mejor No Me encantaría La verdad Vamos a ver Este tío Anda No esperaba Creía que era Un enemigo Anda No esperaba Encontrar Una estación De ciervos Tan grande Tras Ese Descensone Blinoso Los insectos De Halbunest Debían ser Sorprendentes Para ser capaces De construir Estructuras Tan impresionantes En el corazón De estas tierras Salvajes Parece que Las criaturas Peligrosas Aún no han llegado Hasta aquí Ojito Es el lugar Perfecto Para tu hermano Un breve descanso Muy bien Amigo Pero Te puedes imaginar Cómo era este lugar En su momento Hordas de insectos Viajando por el reino Las campanas De los ciervos Sonando La estación Repleta de la actividad Y vida Ahora tan solo No poco sabemos Que existe Es algo especial Supongo Apreciar esta vista Incluso antes De su decadencia Ajá Puede ser que aún Oigas débilmente El eco De las campanas Pues no Puede ser que No No amigo No Yo no las Escucho Lo que escucho Son como mariposillas Pero bueno A ver A mí me interesaría Abrir eso Pero claro Justamente se abre Con la palanca Que está a la derecha O sea Que por aquí No podemos ir Bien Y eso no sé Si habrá que destruirlo Uyuyuyuy Eres tonto Pablo Vale Pues supongo Que aquí Habrá un doble salto O algo ¿No? A ver Yo creo Que me he tenido Que dejar El doble salto O algún poder O algo Mira que bien No sé Me lo he tenido Que dejar O algo Oh Genial Una máquina De PA Oh Que cojones En serio Bueno Venga Que ahora Tenemos diferentes zonas Vamos a intentar Ir a boca sucia Algo me Dice Que luego No voy a poder volver Pero bueno 690 FPS Me encanta Y hemos llegado A este sitio En el cual Amigo mío Mira donde Aparecemos Ahora Tronco En fin Vamos a ver Si podemos Comprarte el mapa Ya Marcador de aguas Termales Esta tía ¿Qué pasa? O sea ¿Dónde? ¿Dónde? Pero bueno Pero chiquilla Decía que había un nota Con un mapa ¿No? ¿Dónde está? Porque aquí no está Aquí está la llave esta Que me gustaría Pillarla Es que A ver Yo me imagino Que no Ese no será El camino principal Y hemos visto Ya todo Podemos bajar Y todo Para que lo veáis Aquí hemos Visto todo Prácticamente O sea Más No se puede hacer Por la derecha No Hay un Como una especie De tren Que no se puede Activar Una mina Una mina También Tampoco se puede Ir arriba O sea Hay una zona Como que te puedes caer Pero no te caes En la izquierda Está lo del sendero Verde Pero bueno En fin Hemos conectado El sendero Nos viene fenomenal Esos 150 de peaje Que bueno Supongo que no será Cada vez Solamente De vez en cuando Y este nos dice Jamás creí Que vería Algo así La estación de siervos Ha abierto Ese edificio Este va cerrado Desde antes De mis tiempos Oh He escuchado La historia De las glorias líneas De las gloriosas líneas Una red de túneles Recorriendo Todo el reino Tampoco es que yo Vaya a viajar Por ahí Por cierto Estoy bastante feliz Donde estoy Ya, ya de ver Vale Esto ya lo hemos leído ¿No? Si Esto ya lo leímos Fragmento de máscara Fragmento de vasija No sabría yo Que debería comprar Uy Esto pinta bien ¿No? Esto me lo voy a comprar A lo tonto Creo que puede estar bien Aunque había otra cosa Coste de muescas Dos Coste de muescas Uno Amigo mío Vale Voy a ponerme esto Sí Para ahorrar Y lo de la brújula Ha sido un gasto Innecesario Vale Nada ¿Por qué no me va, tío? A ver ahora Ahora sí Vale Vamos a colocarnos esto Nos quitamos esto Y nos colocamos esto Esto creo que es bastante Prioritario Y esto ahora mismo Creo que también es útil Nos hemos quedado con 14 gente Ahí podemos escuchar Este lugar Estamos cerca de la superficie No es así Aquí hay una ciudad Deberías aprovechar la oportunidad Para descansar Antes este lugar Estaba repleto De viajeros Yendo y viniendo Parece mucho más tranquilo Ahora No me digas Ansioso por viajar Por los ciervo caminos Salta a esa plataforma Dame la señal Y nos pondremos en camino Yeah Vale Ya Ya lo mismo Ok La estación de la reina Vale Igual continuamos 680 FPS Me encanta Casi 690 gente Me gusta Vale Pues Podemos descansar Aquí de nuevo Por si acoso No tenemos el mapa Creo que se me ha tenido Que bugear o algo Porque si no No lo entiendo Porque no nos aparece el mapa De verdad Que no lo entiendo Pero bueno Es lo que hay Por aquí a la derecha Fuimos Sí Vale Muy bien Pues Tendríamos que subir ahora Es que claro Tío ¿Cómo vamos a volver A este sitio? Si luego no me acuerdo Ojito Porque aquí Esto es nuevo Vale Por un momento Quería que me iba a atacar Oh ¿Has venido en busca de golosinas? ¿Verdad? Me encontré un pequeño Hongo único Justo encima de nosotras Solo lo he encontrado En esta estación Y el sabor es divino Unas chuches Vamos a escuchar Este lugar debe haber Sido un centro de actividad Construido en la frontera Entre dos tierras Con esa zona brumosa A un lado Y esos crecimientos bulbosos A otro Ninguno de esos sitios Parece agradable De modo que mientras pueda Creo que me quedaré justo aquí Eres libre de pasarte Por aquí cuando quiera Aunque me gusta El silencio de esta estación Algo de compañía Siempre es bueno Para la salud Eres libre Vale Ok Y ya está Pues Ni me dice más nada Ni me vende Ni nada Me ha dicho que no se quede golosinas Golosinas Igual son los poderes Como doble salto Esa golosina Si es que es una golosina Me gustaría pillarla mucho Gente Muchito Me gustaría pillarla Muchito Vale Por aquí Nada Por cierto El nota que estaba aquí Se ha alargado Ahí no llegamos Buenísima Buenísima Vale pues nada Vamos a continuar Por nuestro camino Que nos queda ya poquito Cinco minutos Lo dejaré seguramente Bueno Intentaré encontrar Lo que viene siendo una Aquí hemos ido ¿No? No Sí Sí, sí, sí El banco Vale Intentaré encontrar Otro banco O algo Que yo creo Que podría dar Más o menos Tiempo Buenísima Buenísima No se podía ir Vale pues Estamos al máximo Vale Veníamos de aquí Cuidadito Lo sabía Lo sabía Me cago en Vale Vale Perfecto ¿No? Así Yo me cago En su prima Yo me cago En su prima Colega Really? ¿En serio? ¿En serio? Mira, no me las quiero jugar Por aquí abajo No había nada ¿No? Creo que no Vale Por aquí arriba era Muy bien Pues A la derecha Había algo A ver Aquí a la derecha Que había Había algo Importante Ah, sí, sí, sí Pero no podíamos ir Porque estaba Lo negro Eso extraño Pero seguramente El nota ese Nos dará otro mapa Tío Porque creo que era El cornefier ese Cornefiel Cornefiel Cornefier Vale Ojito Cuidado aquí Porque Porque como veis Es súper fácil Con que ha apurado Un poco Bastante La verdad Se ha dicho Ahí no llegábamos Y ahora Lo que tenemos que ir Es hacia la izquierda Por aquí Vale Las plantitas Estas Graciosas Una más Por aquí Arribita Cuidadito Perfectito Me ha dado ¿En serio? Sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Imbécil Vale Por ahí es por donde Se fue la amiga Pero antes Ah vale Eso ya Ya lo pillamos Vale Bueno No pasa nada Además había una planta De esas carnívoras En el suelito Vale Por ahí arriba Imagino que no se puede ir Pero Por aquí Si que es Cojones Es eso Mal rollo Me ha dado Supongo que se podrá Matar fácil Como todo Creo que no se puede ir No se puede llegar No Ni de coña Yo Que mal rollo Me da esa cosa Tío Venga Hombre Mira Ahí viene Ahí está La chiquilla Otra vez Ahí está Aprovechamos Para curarnos Cuando podemos Por aquí Se puede ir Ojito No tiene pinta De que a la derecha Se pueda ir Y exacto No se podía ir Por aquí Tampoco Vale Vale Y por aquí También se puede ir ¿Qué es eso Tío? Vale Fácil Me cago en todo O ahí Hay doble salto O no lo he hecho bien Cuidado que el techo El techo pincha No Ahí no Ahí no se puede ir Y eso es un atazo Vale Ok 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 Como veis Este juego Tiene Los mismos escenarios Pero luego Tendrás que pasarte Mucho por ellos Lo cual Mola Nuestro sitio Está abajo Lo sabía Tío Es que lo sabía Como soy tan pingado Gente Venga tío Pero si le he dado Ahí le había dado Tío La buena Ok Lo que tú digas Really Como veis Las monedas Directamente A mi bolsillo Lo cual Está muy bien Me gusta mucho ¿Eh? Y yo En serio Puto mosquito De mierda Que molesto Tío Porque es súper Sencillo Y lo hago mal Y ya sabes Que las cosas Que hago mal Que son súper sencillas Porque me sacan De Quisio Vale, vale, vale Me da Me da el dinero Aunque Aunque caiga bastante Escucho algo raro Coño Le he dado a saltar Justo Bueno Da igual Le voy a dar a saltar Justo Pero bueno A ver Aquí hay un secretito Al final Los capítulos Cuarenta y tantos minutos Gente Ojito Porque Bueno Eso Pinta voz O que pasa Aquí se puede ir ¿No? Eso Vale Hay con chiles Que no me lo esperaba Y me estaba arrastrando la nariz Vale Tenemos diferentes Uy, 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 arriba tenemos algo Pero no podemos ir Me estoy alejando ya demasiado No sé si por aquí fuimos en algún momento Creo que no Creo Uy, vale, pues vamos a ir por aquí Sí, por aquí hemos ido Es que, es que soy tan inútil, gente En serio, tío Ay, gente, como, como Como me revienta, eh, la tontería Vamos a cargarnos al medio mierda Y yo, tío, pero es que no me va De verdad que no me van los botones Algunas veces que yo que le doy O no me van, o sí que han pegado Es que no sé muy bien Ah, amigo mío, podemos ir por aquí, perfecto Uy, uy, uy Las plantitas estas Perfecto Oh, yeah Pues al final así pillamos Y yo, en serio Y yo, en serio Me cago en todo lo puto cagable Madre mía Perdonad por la boca, pero Es lo que hay Me pongo nervioso Nervoso, nervoso Como yo digo Vale, es un mierda de esto Eh, de puta madre, colega Vale, eh, tenemos que ir Dejándolo ya Pero es que me engancha muchísimo Este juego Vale, como veis Es fácil Vale, quería Quería que flotaba tirándose Mierda O algo Aquí que tenemos Ojito con esto, eh Ojo, ojo, ojo A ver, a ver, a ver, a ver, amigo ¿En serio tienes? ¿En serio? Vale, ahora sí Ya ha muerto, ¿no? Vale, eh Como me imaginaba No era un boss Supongo que la música Lo digo así Lo digo así de claro Joder, colega Por cierto Ahora estamos en una zona Muy curiosa, ¿no? Es como si hubiésemos vuelto Vale, las monedas vienen desde lejos Eso me gusta Vale, escucho algo, eh Me cago en ¿Qué haces? Que no Es que no Y yo, tío Es que me cago en su prima Colega Venga, tío Y justo cuando Pero, tío Eres inútil, Pablo ¿Qué pasa? Aquí yo No, que me va a matar El puto mierda este Y yo Pero que estoy dando Te muero No, no, no No, no Que le he dado Me cago en la puta Le mando, coño, ya Es que le Mirad donde, coño Estamos Joder Es que le he puto dado Tío Me cago en la puta Es que le he puto dado Gente, le he puto dado En fin Lo dejamos por aquí Claro Ahora a ver como, coño Pillo yo el alma Esa extraña, tío Injusto, no Lo siguiente, coño Con el puto Mando de la puta mierda En fin Espero que os haya gustado Como siempre Siempre Iba a dejarlo justo ahí, tío Sin guardar, sin nada Pero, en fin Cosas pasan Y ya está, tío Ah, señor Qué lamentable En fin Espero que os haya gustado Como siempre Lo voy a dejar aquí Continuaré otro día Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Por verlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!